Porque esta resolución determina cuántos metros cúbicos pueden usar y eso nos da 86 mil 275 pesos. Estas casas que tú ves acá casi se queman. El agua escasea y según la última resolución de la CREC, el máximo de uso por hogar en promedio debe ser 22 metros cúbicos de agua. En ciudades, ojo con esto, que están por encima de los 2 mil metros sobre el nivel del mar. Pero, ¿qué significa esto exactamente? 22 metros cúbicos equivalen a 22 mil litros de agua. Y para que ustedes se hagan una idea, cada vez que alguien se baña, se ducha durante 5 minutos, pues gasta 100 litros de agua. Es decir, que 22 metros cúbicos de agua corresponden a 220 duchas o duchazos. Lina María Sandoval revisó esta resolución y nos cuenta claves, bueno, si usted no quiere empezar a pagar más en la tarifa. Lina. Juan y televidentes, muy buenas noches. Es muy importante que pongan atención porque esta resolución determina cuántos metros cúbicos pueden usar. Los hogares dependen del piso térmico, así que ponga ojo. Por ejemplo, ciudades como Bogotá y Tunja, que están por encima de 2 mil metros sobre el nivel del mar, podrán usar hasta 22 metros cúbicos. Ahora, ciudades con altitud promedio entre 1 mil y 2 mil metros sobre el nivel del mar, como Armenia y Pereira, podrán usar 26 metros cúbicos. Y finalmente, pongan atención, según esta resolución, los hogares en ciudades y municipios como Cartagena-Bolívar y Tumaco-Nariño, por debajo de los 1 mil metros sobre el nivel del mar, podrán usar hasta 32 metros cúbicos, ojo, por mes. ¿Qué dicen las personas sobre el consumo del agua? ¿Cómo funciona esto en estos días de emergencia? Pues salimos a revisarlo. Y bajo los casi 21 grados que hacía en Bogotá durante la tarde, salimos a revisar cómo está tomando la gente medidas para ahorrar agua, porque de hecho ya se están tomando por otro lado. Y es esta resolución que pone topes al consumo de los hogares en todo el país. ¿Ustedes qué están haciendo para cuidar el agua? Nosotros en nuestra casa tenemos tanque de reserva, recolectamos el agua lluvia, de la ducha también recolectamos el agua, la reciclamos. Reciclando la de la lavadora, la de carapiar. Pues lavamos y la primera se bota y la segunda se recoge para volver a emulgar más ropa y se deja para los baños. Nos encontramos con Doña Marina, una residente del barrio Santa Cecilia en la localidad de Fontibón en Bogotá. Nos mostró su recibo del agua para ver si esos 22 metros cúbicos tope en ciudades como Bogotá y Tunja son razonables. Juzguen ustedes. Usted me está mostrando aquí su recibo, su último consumo fueron 6 metros cúbicos. 6 metros, sí señorita. ¿Con cuántas personas vive usted? Con dos. O sea, son tres. Sí señora. Bueno, y usted no va a tener el problema que si le cobran los 22 metros, más de los 22 metros cúbicos, usted no sé, aquí no se está pasando. No, no me estoy pasando, pero es que a la gente le gusta dejar las llaves abiertas, se bañan la boca y dejan la llave abierta. Eso es lo que suman. Después, ¿quién no quiere que le llegue el recibo? Esto es estrato qué? 3. Estrato 3 en la ciudad de Bogotá. Según datos del Observatorio Ambiental en Bogotá, el metro cúbico de agua está en 3.451 pesos. Entonces, digamos que una persona no consumió los 22 metros cúbicos que están destinados para este tipo de ciudades, sino se pasó en 25 metros cúbicos. Entonces, vamos a multiplicar esto por 25 y eso nos da 86.275 pesos. Entonces, que fueron más de 86.000 por el total de los 25 metros cúbicos, pero esa persona además debe pagar el desincentivo por haberse pasado en esos 3 metros cúbicos. El valor lo define cada empresa, entonces esto es hipotético, pero digamos que agarramos ese valor del metro cúbico, entonces por los 3 que se pasó, esos son 10.353 pesos. Y le sumamos el valor que teníamos total, los 86.275 pesos. Eso da un total de 96.628 pesos. Deben pagar un costo de extra, ¿usted está de acuerdo? Pues no, no estoy de acuerdo, pues acá en este barrio no estaríamos de acuerdo porque cada rato se dañan, por ejemplo, hoy no tenemos agua, porque se dañó una tubería allá en un parque y no tenemos agua acá en el barrio. Es lógico tener medidas, puesto que nuestro llamado como seres humanos es preservar los recursos naturales. Esto se mide también por la altura, sobre el nivel del mar, pero digamos un ejemplo ahí muy general, si tenemos 22 metros cúbicos o menos, vamos a seguir pagando la tarifa que hemos venido pagando sin ningún problema. Clave tener presente que por ahora esta resolución aplica para residencias y no comercios y que los topes máximos son mensuales. Bienvenidos queridos televidentes, el fenómeno del niño está más duro que nunca, ha dado algo de tregua el tema de los incendios forestales, 12 activos en este momento. Y eso sí, algo de lo que empieza a ser preocupante, la disminución del nivel de los embalses, que son con los que suministramos la energía al territorio colombiano en gran medida. Miren ustedes, aquí están los porcentajes de algunos de los más importantes, de una, ponchalos Diego, aquí están, miren, el embalse del Guavio en Cundinamarca, 42%. Le siguen el embalse de Chivor, en Boyacá, 60.5%, y el del Peñol en Antioquia con un 65%, pero febrero y marzo según el IDEAM van a ser muy duros en materia de calentamiento. A esto se le suman las altas temperaturas y sobre todo los incendios que no han cesado en el país. Pues resulta que nos fuimos hasta uno de los municipios más afectados aquí en Cundinamarca, Sopó, donde incluso las llamas estuvieron muy cerca de las viviendas de los pobladores allí en una vereda. María Camila Zúñiga tiene la crónica. Por favor, llamen a los bomberos, incendio aquí en Manasaltas, incendio en Manasaltas. Después de las voraces llamas, el pánico, la tristeza y la desolación, hoy llegué hasta la casa que estuvo a tan solo algunos metros de ser devorada por las llamas. De las viviendas que más cerca tuvimos el incendio, estuvieron más o menos a unos 20, 30 metros. De estas casas que tú ves acá, casi se queman. La casa estaba desocupada y en el entorno solo se veía bosque gris y desolador. El fuego se extinguió, pero la montaña aún continuaba humeante. Son dos tonalidades las que en este momento podemos ver. El verde de la naturaleza y el oscuro infierno de una montaña que quedó consumida entre las llamas. Esta es la vereda de El Chuscal en el municipio de Sopó, que después de horas de temor, la gente hoy, con tristeza y dolor, apagan los focos que aún no se extinguen. Les duele la tierra para nosotros que vivimos aquí en Sopó, nos duelen los animales, nos duele la fauna, la flora. Cogió el picacho de cada árbolito, ahí levantaba la llama hasta arriba, hasta que se acabó. En mi recorrido, llegué hasta esta casa en donde increíblemente quedó reducida a cenizas. Pero escuchen bien, no por el terrible incendio, sino paradójicamente por un cortocircuito como se ve en estos videos grabados por vecinos. ¡Abre la pistola! ¡Abre la pistola! Hubo dos cables arriba en el transformador que se chocaron y de ahí para abajo, todas las casas de aquí para abajo tuvimos picos de luz. En esta casa, hasta donde tengo entendido, tenía supresores de picos, pero no había quien bajara los tacos. Y esta fue la única silla que me encontré en medio de toda esta ceniza y los pedazos que quedaron de esta casa. Realmente no es mucho lo que se pueda mostrar, pero por ejemplo, si ustedes ven, a este costado está la chimenea. Probablemente era un espacio de estar. Al final, fueron 25 hectáreas ardiendo en llamas, llevándose a su paso naturaleza, animales y vida. Caminar por aquí es hacerlo como en un cementerio de vegetación. La gente no quiere vivir algo parecido, pero en medio de la adversidad todavía existen personas con espíritu de solidaridad, en donde todos contribuyen para poder volver a ver la vegetación y la naturaleza que solían ser los paisajes del municipio de Sopó. Gracias por ver el video.